El Señor nos habla a través de sus palabras de vida El Señor nos orienta acerca de la actitud del desprendimiento Ser libres para el amor de Dios En una sociedad que exige para la felicidad el tener, el poseer Nosotros sabemos que nuestra felicidad está en la fe, en el amor de Dios Porque Él nos ha redimido, nos ha salvado por su muerte en la cruz Pidámosle a Dios que nos haga libres Que recordemos lo que dice el sabio Mano ocupada, mano perdida También queridos hermanos Es una oportunidad para que reconozcamos Que eso que acumulamos le puede servir a otra persona Eso que tenemos de más puede ayudar en la vida de quien lo necesita El Señor que nos da su palabra, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén